Amigo 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 Voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Ventarás Con una sobredosis de ternura Asfixiarás con besos y dulzuras Contagiarás de todas tus locuras Márcalas Con flores, con canciones, males valles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial y él vale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo Voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Márcalas Con flores, con canciones, males valles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo 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 Gracias por ver el video